Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes ideas de qué pueden poner debajo de sus arbolitos navideños y también les compartiré cosas que yo he puesto debajo del árbol en otros años anteriores así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final recuerden regalarme un like suscribirte si eres nuevo y también los invito a mi otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs vamos a comenzar primera idea para esta idea voy a usar una escalera esta escalarera la hicimos aquí en el canal yo les dejo este vídeo por acá arriba pero la puedes decorar de muchísimas maneras ahí a un lado del árbol de navidad yo le voy a poner unas hojitas de nochebuena con otras diferentes hojitas también le pondré un reno en color dorado en la segunda parte y ahí mismo al final pondré una cobijita de color rojo que quede colgadita y también pondré unas esferas que las amarré una a la otra con nylon y más abajo pondré un regalito en color rojo también hay junto a la escalera pero en el piso voy a poner este arreglo floral y por último un racimo de esferas en color rojo en la parte de abajo o también otra forma de decorar la escalera bien sencillita es poniéndole una corona pequeña esta es en blanco y en color dorado y también le voy a poner en la parte de abajo la cobijita pero esta vez si la puse doblada y que me diera casi hasta abajo también voy a poner ahí mismo como una guirnalda de bolitas estas bolitas son como de madera y lo voy a colgar ahí mismo en la cobija en la parte de arriba queda algo bien sencillo pero se ve bonito y elegante y por último las dos esferitas en color dorado pegadas con el nylon colgados en el escalón donde está la corona segunda idea aquí en esta idea voy a usar una jaula esta es de color blanco y le voy a poner unas lucecitas que son de alambre y esto es un muy fácil porque solamente las enredo alrededor para que quede iluminado todo y queda bien bonito esta jaula no tiene la parte de abajo pero de todas maneras tú la puedes decorar de muchas maneras también le pondré un palito porque voy a ponerle allí un pájaro en color blanco y este pajarito lo voy a pegar con la pistola de silicón para que no se me vaya a caer y poderlo pues ponerle decoraciones alrededor cuando estaba haciendo esta decoración apareció mi pajarito que tiene las alas largas y como esta jaula él la usaba también antes entonces se voló hasta acá este pajarito es muy especial porque él es impedido las patitas no le sirven las manitos más bien pero mira siempre quiere estar con uno vamos a seguir entonces con esta guirnalda que esta se la quiero poner ahí mismo en la jaula pero la voy a poner como toda no enredada alrededor sino de de en la parte de arriba que caiga así hacia los lados y lo que voy a hacer es pegarla con estos alambritos verdes que se usan para las flores y para los arreglos le voy a amarrar en un lado y también en el otro lado con este tipo de alambre para que quede ahí bien detenido con este mismo alambre hice unos racinitos de a tres esferitas en color rojo color dorado y de diferentes tamaños y los fui poniendo hacia alrededor puse como unos cuatro de ellos para que se viera aún más navideño también puse un moño en la parte de arriba en color rojo con una cinta ancha porque esto le da mucha vida me parece muy bonito y en la parte de adentro pues le puse algunas ramitas ahí junto al pajarito esto le puedes poner por dentro regalos les puedes poner ramas verdes en la parte de abajo o lo que tú quieras esferas queda muy bonito 3 y 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 cuarta idea para esta idea yo voy a usar ahí mismo en la faldita o el pie de árbol unos animalitos estos son una familia de ositos polares estos los he usado en varias navidades lo único que hago es ponerle una bufandita diferente color y 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 octava idea puedes poner a un lado del árbol también un triciclo o sino una bicicleta y lo que puedes hacer es decorarla a esta le puse una canastica en la parte de enfrente este fue un triciclo que mi esposo se encontró y me pareció genial la idea puedes usar también un vagón de esos que llevan los niños los juguetes sería muy chévere para decorarlo y 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